¿Qué es el arte contemporáneo? ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? Implica asumir una posición, es decir, existe algo que se llama arte contemporáneo y la exposición trata de explicarlo desde América Latina. Reúne en la exposición obras de artistas de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de México y obras que van desde 1961, cuando se hace una exhibición en Buenos Aires que se llamó Arte Destructivo, hasta el presente. La exhibición viene acompañada también con una publicación, una publicación que se puede bajar desde el website de ArteBag que se puede escanear el código QR que lleva el libro en la tapa y leer en el celular. La idea es acercar la posibilidad de comprender qué es el arte latinoamericano al público en general, el arte contemporáneo. Finalmente me presento, mi nombre es Andrea Giunta, soy curadora de esta exposición, invito al público a venir a la feria y a ver a ArteBag. Buenas tardes, mi nombre es Juan Martín D'Agostino, gerente de comunicaciones de Petrobras, muy agradecido de participar y acompañar nuevamente la muestra ArteBag como sponsor de la misma. Adicional a lo que dijo Andrea, es comentarles que este año Petrobras destinará una de las obras del espacio Dixie Petrobras a acrecentar el patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. Es una colaboración con nuestro compromiso para continuar acompañando a la cultura del país. Gracias.